911 911 ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya entendí! ¡911! ¡Que me lo jueguen la lotería! ¿Te quieres ganar un dinerito? ¡Sí! En silencio ¿Qué tengo que hacer? Tienes que decirme algún secreto de mi novia que yo no sepa ¿Y por qué yo tendría que decirte un secreto de mi amiga? ¿Quieres el dinero o no? Pero no le vas a decir nada Confía en mí Eso queda entre tú y yo Bueno Eso espero Mi amiga Es alérgica al coco Gracias Hola Amiga ¿Y tú qué haces aquí? Me vine a quedar contigo Pero mi novio se va a quedar conmigo hoy ¿Y? Yo te conocí primero Ajá ¿Dónde vas a dormir? No te preocupes Yo traje mi colchón Amiga 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 Llama Hace 15 días ¿Ah sí? ¿Y cuál emergencia? Eh Yo soy la hija del teniente coronel Ramírez ¿Tú eres hija del teniente Ramírez? Sí Yo soy su hija Entonces lo voy a llamar para decirle que su hija resucitó Sabes que el día ese yo estaba Estabas qué? ¿Qué de qué? Que tú me estabas diciendo que el día ese no sé Me estabas contando algo y no me terminaste de decir Yo Yo no te estaba diciendo nada Ah bueno entonces eres loca Loca eres tú Pero tú me estabas contando algo Yo no te estoy contando nada Claro que sí Ay no déjame en paz Ay no loca Mira ¿Por qué tú le haces esto a mi amiga? Tranquila que no es lo que parece Ella es una amiga Ah una amiga Y los amigos se besan Se lo voy a decir a mi amiga No 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 por favor No le digas nada Mira Toma Por favor no le digas nada Déjame que yo hablo con ella Por favor ¿Sí? Bueno Pero tienes cinco días para decirle Si no Se lo digo yo Hola ¿Ya hablaste con mi amiga? Todavía no pero toma Dame cinco días más Toma Perfecto Tienes cinco días más Ahí viene Sí ahí viene Ahí viene Un día estaba en casa súper aburrida Cuando me llega un mensaje Hola preciosa Te quiero conocer Yo no lo podía creer Obviamente me hice de rogar Espere cinco segundos Y le respondí Por supuesto que también te quiero conocer Salí corriendo a bañarme Y como vivíamos cerca Quedamos en vernos en el parque más cercano Fui súper rápido a buscar mi vestido favorito Aquí estás Ahora sí Toda una princesa Perfume por si me besa Por si se pasa Y llegué corriendo al parque Y ahí estaba mi príncipe azul El futuro padre de mis hijos Esperando a su princesa Con mucho miedo me le acerqué Y le dije Hola Ya llegué Que voltea mi príncipe Y me dice Disculpa Estoy esperando a alguien Soy yo Ya llegué No Estás confundida Yo la estoy esperando a ella Bueno Esa soy yo Mira Mi vestidito Que me mira De arriba a abajo Y me dice Imposible Esto debe ser una broma Espera Soy yo Y ahí Se cayeron Todos mis sueños Bueno A continuar con mi búsqueda Amiga Voy para el baño Vigila a mi novio de cerca No me le quites Ni un ojo de encima Ok Ya llegué Mi amorcita Amor ¿Es en serio Que me mandaste A vigilar con tu amiga? No amor ¿De qué me hablas? Yo no te estoy vigilando Ah no ¿Y por qué me estabas tomando fotos? Amiga Dime Yo nunca te lo he dicho Pero Tú has sido la mejor amiga Que yo he tenido En toda mi vida Que bueno ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque eres la única No tengo más ¿Y tu mejor amiga ¿Quién es? Valeria Y yo ¿De qué nos vamos a disfrazar? Me asustaste ¿A disfrazar de qué? De Halloween Para la fiesta de hoy Pero si eso es en la noche ¿Para qué te disfrazaste ahorita? Amiga Toma Entregale a mi novio ¿Y esto qué es? Llévaselo Llévaselo Toma ¿Y esto qué es? Necesito dinero Para hacerme las uñas Eso te lo mandó ella Espérate Toma Entrégale Toma Toma Llévaselo Anda Toma Estoy molesta contigo Espérate Ay no Ven acá ¿Qué pasó? Ven acá Ay ¿Estás loca? Ay amiga Cuéntame Yo no soy su mensajera Ya voy a entrar Con cuidado Amiga Cállate Confía en mí Perfecto Listo En posición ¿Para dónde vas amor? Al baño amor Listo Ve con quién habla Sí Estoy en eso A ver Solo está viendo fotos Amiga No veo nada Sospechoso Bueno Voy a salir Amor ¿Es en serio? ¿Qué amo? ¿Que metiste a tu amiga En el clóset Para que me vigilara? No Amiga Ya limpié el clóset ¿Qué te pasa? Toma Escríbele Ponle Hola Me encantó mucho La salida que tuvimos ayer Espero Volvernos a ver El viernes ¿Viernes con B pequeña O con B alta? Mejor ponle que el sábado ¿Y sábado con qué? Con B pequeño O B alta No sé ¿Tú no sabes escribir? No sé Ponle que el domingo Amiga ¿Ya se durmió? Sí Vámonos Quítate Cállate Mi tacón Amor ¿Para dónde van? Amiga ¿Y ahora? Amor ¿Que para dónde van? Sígueme Voy a mandar un mensaje rapidito ¿Sí? Ay 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 perdón Ay Se me olvidó No pasa nada Vuelvele a pasar Amiga ¿Qué te dijo el médico? Léelo tú misma Posi... Positivo No Sí amiga Ay Se desmayó Amiga Ay amiga ¿Te sientes mejor? Sí Ay amiga Voy a ser tía Chico Y ya sabe de quién es ¿Cómo? ¡Mamá!